De local el equipo se ha convertido en un recinto bastante duro para los que vienen porque así lo hemos hecho notar y hay jugadores que están entregando la vida y dejan todo por el equipo y la verdad que hoy fue un resultado muy bueno para nosotros porque aparte tenemos que estar tranquilos, el mensaje que tenemos que mandar nosotros hacia el resto, hacia la gente, hacia el afuera, es la de tranquilidad, de saber que tienen un equipo donde respetan mucho la institución, quieren mucho el equipo. Yo se lo digo siempre, hoy los equipos que no...